La unidad aérea de la Guardia Civil, con base en Fuerteventura y componentes del puesto principal de Agüímes, han denunciado administrativamente a cinco personas el pasado 8 de mayo, cuando fueron sorprendidos en la costa de Pozo Izquierdo en la isla de Gran Canaria, tomando el sol a la espera de poder realizar bodyboard, localizando posteriormente la Guardia Civil de vecindario una sexta persona de este grupo, que incumplían todos ellos las limitaciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma sanitaria. En otra actuación, la Guardia Civil localizó a una persona corriendo por esta zona, realizando en este caso un apercibimiento verbal por llevar a cabo dicha actividad fuera del horario permitido al confundir las franjas horarias establecidas. Desde la Guardia Civil se recuerda que este tipo de imprudencias y acciones dolosas generan un riesgo para el que las comete, así como para el resto de la población. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.